La iniciativa, primero la iniciativa de juntarnos, el reunirnos con la alegría y presencia del Espíritu Santo, que es la obra de Dios, y conversando con el gobernador, conversando con los muchachos acá, que son las familias que tienen una visión y una alegría muy profunda, entonces eso es un tesoro, y esta es la forma de mantener ese tesoro al invisible, no se sufre. Y dando gracias a Dios por esta reunión, y también dándole gracias a Dios por los abuelos, por los espíritus, que están en la casa del Padre, y que indudablemente cuando nos recordaron, nos recordaron con una acción de gracias, y que tienen, cuando recuerdo la noche que digo que es la visita príncipe, gracias al Señor por todo este tipo que te regalaste, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, a mi madre, lo hace con mi voz, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos ha dado a los niños? ¿Qué es lo que nos ha dado a los niños? ¿Tal con el Señor? Somos hombres y mujeres perfectas. Y ahora les pido que les pongamos aquí para que hagamos una oración, y por todos tus hermanos, que están en casa del Padre, que están en casa del Padre, que están en casa del Padre, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, coméntanos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que de nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hagan sobre nuestro pan de cada día, tardarán a nuestras ofensas, como también nosotros, tardarán a nuestras ofensas, que nos ofenden. No me descarguen la tentación, ni en el amor del mal. Amén. Ahora le pedimos a Dios, Señor, que le dite a nuestros sacramentos, que es la reunión que le dite a nuestros familiares, para que se nos ayude a ustedes, por que dejan su vida vida, y en su derecho a paz. El libro de los hechos de los apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los precios que vivían unidos, y los tenían todos en común. Los que eran nueve precios, a propiedades los tenían, y el producto era el que se movían entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el texto, y en las casas partían en manos con un público, con la divina y sencilla del corazón. Alababan a Dios, y todas las que venían los que fumaban. Y el Señor aumentaba cada día y el número de los que habían salvado. Palabra de Dios. El trabajo. Esta imagen que se fijaron en las distintas comunidades, se refleja un poquito más, que nos reunimos, y con la que le damos gracias a Dios. No le damos saludos poderosos, y le damos gracias al Señor por estos alimentos, que hemos recibido de su generosidad, y ahora nos permite tomar conmigo. Feliz es el que nos prepararon, y el Señor nos ha compartido con los que nos viven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Cristo Santo, a la María Bautísima, y un buen provecho. ¡Gracias!